Me, me, me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo jugué a buscar un rato Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos 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 Ah, aparatos Reaccionate por dinero, aquí tú no eres rato Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato Tú no lo dejamos, no te empezamos como un retrato La calle es la de Pekón, Pekón Rompiendo el escenario como la dilema Si tiene 30 creo lo que tengo parao De los aires de redes ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguay y Panameña Llegó el dominicano con la leña